Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Vamos a hacer un video de Karina. Bueno, miren, Karina estaba últimamente, cuando recién subieron un video, se estaba besando con el Mario. Miren, primero se besuqueó, dijo que sí, que dormía con el Brian y vivía con Marvin. Cogió, le tiró las cosas a la calle, le dijo que ella era la dueña del terreno donde está parando la casa. Bueno, un poco de problemas, lo botaron, lo echaron, vino a verlas. Pero miren, en todo ese rollo, miren, y el Marvin, ¿se acuerdan que yo les dije que andaba en esa moto nueva? Miren, sí tiene una moto nueva. Oye, esa gente sí es bien descarada, Dios mío. Yo no sé cómo le hacen, yo la verdad no sé, la verdad no entiendo cómo le hacen. Pero miren, la gente le mandó ahora a andar en una moto nueva. Desde el otro día yo le he visto que andaba en esa moto nueva. Y yo sé que la gente va a decir, ah, no, que Luis, tú hablas de envidia. No es envidia, señores. Vendió una moto y yo creo que me imagino que alguien le mandó. Porque si esa gente no trabaja, yo creo que del canal no va a comprarse una moto nueva así. Ahora, a lo que yo voy, que se estaba besando con Brian. Cuando le subieron las cosas, después ellos iban de camino a otro, no sé dónde es que iban. Amigos, se iba besando con el Mario. Se iba besuqueando con el Mario porque alguien le pagó, parece que 100 quexales o 10 quexales. Se besuqueó. Y llegando, porque anda con la misma ropa, llegando nuevamente ya a otro lado, se estaban besando con Brian. Ahora, ¿por qué yo vengo a hacer este video? Miren, recuerdan que el Jimmy estaba en el canal de la él. Y supuestamente se salió por problemas que había, que el panzón lo amenazó. Porque supuestamente había rumores de que lo habían encontrado siendo la niña cañaca con Élida. que era la amante de Élida. Ahora, verá lo que se viene. Como el Jimmy anda en ese grupito, y yo lo veo que él comenzó ahí a mirar cómo se besuqueaba. Y verán que a mí me aparece el Jimmy también. Me imagino que va a aparecer besuqueándose con la Karina. O con otra que pase ahí, no sé. Ya me imagino. Porque imagínense que ahí está el Marvin. Ya anduvo besuqueándose. Entonces ahí lo van a acabar de corrompir. Yo sé que hay gente que dice, no Luis, él es sobrino de Michael. A esta gente le importa si sea sobrino, primo, hermano, si sea hijo, no les interesa. Lo que les interesa es hacer dinero con los videos. Entonces miren, esa mujer, en pocas palabras, cómo pasarse saliva, porque recién se había acabado de besar con el Mario. Y le chupó la jeta hasta decir, basta. La Karina. Y miren, ya estaba con el Brian nuevo. Mente. Y hay rumores que también han dado con Michael. Entonces, amigos, esa mujer salió más chimona, yo creo que Kaylee, que todas las mujeres ahí en ese pueblo. Y por el minuto de fama son capaces de todo. Son capaces de todo. Entonces yo me imagino que si alguien le dice, bésalo al Jimmy, la Karina lo va a hacer. Y ahí es cuando se va a armar el problema. Cuando vea a él y de pronto, no digo, salgan besándose, ahí va a haber problemas. Ahí va a haber problemas. Porque a mí me han dicho, el Jimmy se salió porque supuestamente el pan solo amenazó y el tío le dijo, mira, para que no te metas en problemas, mejor vente para acá a mi canal. Por eso es que Jimmy se fue de ahí. Donde la él. Amigos, poquito falta para que el Jimmy también ande besuqueándose con todas las mujeres ahí. Porque el hombre va para allá. Porque el hombre ya probó. Dicen que él lo hizo probar ahí en la escuela abandonada. Me escuché, no estaba abandonada, sino que era ya a las seis de la tarde. Dicen que lo vieron ahí. Y lo estaba acabando de criar a él. Entonces, no sé, amigos. A mí no me pregunten mucho porque yo casi no sé nada. Amigos, esta gente no tiene vergüenza. Pero ese Marvin, yo digo, tiene una moto y él la negó que no tenía. Mira, y ahí, ese video cuando llegó Bravo a reclamar las cosas de él que le estaban golpeando, le estaban botando. Llegó Bravo. Ahí andaba con la moto. ¿Ya ven? Y ahora yo que digo, ¿Quién le irá a mandar los 5 mil dólares? ¿Quién nomás será que se van a juntar para poder mandar esos 5 mil dólares para el techo? Yo me imagino que esa moto lo sacó a crédito y la está pagando. Y ahora, en vez de reunir dinero para hacer su casa, él dijo, no, yo me saco mi moto porque yo necesito andar para arriba y para abajo y que allá la gente de Estados Unidos me mande para el pecho. Amigos, yo también me voy a hacer una casa así. Verán que yo no tengo terreno. Yo no sé cómo hago, me voy a conseguir un terreno por ahí para comenzar a sacarle plata a la gente para hacerle mi casa también. ¿Saben lo que les digo? Ya sé que vayan alistando la cartera si son capaces de mandarle dinero a Marvin, pues, ¿y por qué no le van a mandar a mí? ¿Qué dicen ustedes? Opinen. Suscríbanse. Amigos, y espero que les guste y nos vemos más tarde o mañana en otro video. Bye, bye.